Este era el antiguo Teatro Colón, de aquí de Barranquilla. Este Teatro Colón presentaba funciones todos los días, pero las funciones más que teníamos pedido eran los sábados y los domingos, porque era un teatro exquisito, era un teatro de alto nivel y aquí había la costumbre que en los cines cuando venía algún artista famoso internacional lo presentaban en diferentes teatros, porque el artista que venía aquí tenía la facilidad de que podía conseguir buen trabajo, buen dinero, presentándose dos o tres canciones en cada teatro y entonces eso lo beneficia a nosotros. Este es el famoso Teatro Colón, de Barranquilla. Como dice don Antonio Rodríguez Arroyo Mañez, un sitio, un sector emblemático en Barranquilla, pues él no había nacido y yo sí tenía más de 10 años y se llamaba El Jardín Águila. Este es el sitio que traía todos los espectáculos grandes internacionales. Aquí estuvo el grupo de mujeres Anacabona, aquí estuvo Oña la Negra, aquí se presentó María Luisa Landín, aquí se presentó Miguelito Valdés, se presentó la Orquesta de Versailles y se presentó la Casino de la Playa. Entonces este es un sitio que no solamente en los carnavales, cualquier sábado avisaron con tiempo que iba a haber fiesta y la gente venía con su mejor prenda, mujeres y hombres bien vestidos, a situarse y a pasar una noche aquí en El Jardín Águila. El Jardín Águila tenía una figura elevada, es como si tuviera el animal así y tenía la cabeza inmensa, la cabeza y el pico del águila, era de un color blanco, me imagino que también lo cambiaban de color en algunos años, pero yo lo conocí de color blanco. Todavía se ve, se ven algunos anuarios, se ven algunos libros de historias de Barranquilla. Entonces este fue el famoso Jardín Águila. Jardín Águila. Jardín Águila. Jardín Águila. ¿Dónde estamos, Ronnie? Estamos en el Hotel del Prado, que es prácticamente una reliquia, una fiel copia de los hoteles que se hicieron en el Caribe, que se hizo en Cartagena, y del Hotel Havana, el Hotel de Cuba, el Hotel de Cuba, ¿cómo se llama ese hotel? Bueno, el Hotel de Cuba, todo eso como que fue el mismo, el mismo profesional que se ideó esta forma caribe, de esta ciudad, de esas ciudades como Puerto Rico, como Cartagena, como Cuba, como Barranquilla, como Santa Marta. Estamos ya cumpliendo prácticamente los 100 años el Hotel del Prado. Bueno, Mañi, me gustaría que ya que estamos aquí en el Hotel del Prado, en Barranquilla, que tiene mucha historia, tú también tendrás tu historia musical, que en alguna ocasión tuviste que estar aquí con alguna orquesta acompañándolo, o con algún artista, cuéntanos algo de eso, Mañi. Bueno, no, ¿qué les puedo decir? Yo, todos conocemos en Colombia el famoso Hotel del Prado, en Barranquilla, un sitio emblemático, muy hermoso, un hotel, fundado en 1927, 1930, aproximadamente 20, del siglo anterior. Pues, como en todos los clubes grandes de Colombia, se han presentado muchas orquestas y artistas, ¿no? Yo sé que aquí tocó la famosa orquesta Atlántico Jazz Band, creo que era en los salones. Bueno, yo no viví esa época, fue eso la década de los años 50. La última vez que yo estuve aquí fue en un conversatorio que hubo entre Nelson Pinedo y Yo de Arroyo. Yo creo que lo filmé y lo subí a mi canal YouTube, ahí lo pueden ver. Y recuerdo que venía a los carnavales de Barranquilla, y allá al fondo hay unas tarimas, unas canchas. Y ahí se presentaban, bueno, Yo de Arroyo, las orquestas de baile del carnaval. Claro, este es un sitio muy exclusivo, muy, digamos, para la alcurnia, ¿no? Por decir así, pues, no es un sitio popular. Y, bueno, pues, yo realmente la última vez que vine, creo, pero siempre he sabido del Hotel Le Prado que aquí han llegado las mejoras agrupaciones. Aquí pasó Nelson Pinedo la última vez. Bueno, en cantidad de... Aquí ha habido tomas de grupo, de vallenatos, de orquestas aquí. Pues, hombre, me complace que el hotel últimamente, pues, ha tenido una transformación, un cambio positivo, porque todos sabemos que hubo problemas en algún momento, pero lo que sabemos es que ya se está recuperando el Hotel Le Prado. Y nada, nuevamente, pues, felicitar a Barranquilla por su desarrollo, su auge comercial y el desarrollo arquitectónico, cultural. Ojalá que... Bueno, Barranquilla sabemos que es la capital del Caribe, ¿no? Y, bueno, uno no sabe si algún día me traiga por aquí la vida y a vivir, no sé, con Santa Marta, no sé. Yo todavía vivo en Bogotá, pero me gusta la vida cultural de Barranquilla. Siempre me ha parecido que esta es una ciudad que tiene mucha historia. Y, bueno, pues, lástima que no se conoce todo ese legado de las orquestas y de los grupos musicales que... Aquí se recuerda un poco, Mañe, que Aidee cantaba con una orquesta acá. Ah, Aidee Barros. Aidee Barros. Quien vive en Bogotá. Sí. Tengo entendido que ella, en alguna ocasión, en los años 60, a principios de los años 60, ella estaba cantando acá. Sí. Y el maestro Lucho Bermúdez vino aquí, la vio... A verla, sí. Y se la llevó para Bogotá. Sí. Entonces, ella ingresó en el año 66, 67, a la orquesta de Lucho Bermúdez. Allá vive en Bogotá. Le mando un saludo a Aidee Barros. Y así como ella, pues, muchos artistas también pasaron por aquí. Sí, yo vine a ver aquí. Sí, contable. Vine a ver aquí a Celia Cruz. A Celia Cruz. Dirigiendo la orquesta de Pacho Galán. Dirigiendo la Pedro Nait. Ah, Pedro Nait. Entonces, fue una fiesta fabulosa. Mira, aquí siempre las mejores orquestas eran contratadas por el Hotel del Prado. Claro, Hotel del Prado. Es un sitio donde, sobre todo, este año no va a haber carnaval presencial, porque todos sabemos. Sí. Estamos en el 19 de enero del 2021. Seguimos en pandemia, como pueden ver. Algún día, pues, verán esto y o nos reímos o lloramos, porque, pues, esto es una tragedia. Pero, ¿confiamos que este año, pues, con las vacunas o va a haber control de esto? A mí, se me había olvidado un nombre de un gran director de orquesta. Cuando recibimos una vez a los compañeros que venían de Chiquinquirá, Boyacá, Bachilleres, compañeros míos, yo los recibí aquí, en Barranquilla, y ellos llegaron aquí al Hotel del Prado. Ah, qué bueno. Y ese día, la orquesta que amenizó el rato fue la orquesta, y eso que me lo recordaste tú, de Ramón Herrera. Ah, José Ramón Herrera. José Ramón Herrera. Me acompañó dos temas, sí. Bolivarense, creo. Sí, sí. Tuvo mucha, o sea, él trabajó mucho con varias orquestas aquí en Barranquilla. Incluyendo la de Baixo Galán, sí. Sí, 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 ahí cantó Irán Ramón, que vive con ellos. Ah, también. Muchos músicos que yo recuerdo, ya no los conocí, pero sí tengo referencia. Sí, Nora Tati también cantó con ellos. José Ramón Herrera. ¿Quién? Nora Tatis. Nora Tatis, claro. Entonces. No, es que en Barranquilla ha habido mucho movimiento musical y supongo que pues aquí, tanto baile que ha habido, pues, no sé si quedan registros audiovisuales o fotográficos, pero, pero hombre, esto es un sitio muy mágico. Sí. Y bueno, siempre que en Colombia tengamos un sitio así, ojalá que se reactive la música y las orquestas sigamos trabajando y recreando a la humanidad. Estamos refrescándonos aquí con Mañe, con una cola román que hacía mucho tiempo, no tomábamos, sí, yo le decía a Mañe, lo que cobren, Mañe, vamos a refrescarnos allá. No, estoy barato acá. Bueno. Ya está muy bien. Seguimos entonces recorriendo. Bueno. Bueno, ahorita bueno, ¿cómo? Pero, ¿se está filmando? Ya estoy filmando. ¿Seguro? Sí. No creo. Sí, mira. Sí. Bueno, este lugar que vemos acá al fondo es el antiguo patio andaluz, que pertenece al Hotel del Prado del Prado en Barranquilla. Hoy en día es el restaurante azul. Lo que quiero resaltar es que en este lugar, en la década de los años 50 del siglo anterior, tocaba una de las mejores agrupaciones que hubo aquí en Barranquilla, como lo fue la orquesta emisora Atlántico Jazz Band, dirigida por el maestro Nido Perla. Y, bueno, por esa agrupación pasaron grandes cantistas, como mencionaron unos pocos, Antonio María Peñalosa, Francisco Pancho Galán, y, bueno, una cantidad de músicos que fueron estrellas más adelante de la música tropical en Colombia. Tengo entendido que aquí también estuvo actuando nuestra amiga y cantante barranquillera Aidee Barros Ledesma, y en una ocasión el maestro Lucho Almudel vino a verla y se la llevó para su orquesta en Bogotá. Hoy en día, pues, esto es un restaurante, de pronto habrá música, pero, pues, como estamos haciendo relembranza, recordando los grandes sitios de Barranquilla donde hubo orquestas, este era el famoso Patio Andaluz, del Hotel del Praia.